Ya no tengo tiempo para pensar en eso del amor No sé pa' qué me hablas, no quiero saber de vos Te disto de mí y eso nunca te importó Yo sé que estás rogando mi atención Y ahora que estás sola me llama, me dice que me necesita Y yo ya no quiero saberme de ti, no te puedo ni un figurita Y ahora que estás sola me llama, me dice que me necesita Y yo ya no quiero saberme de ti, no te puedo ni un figurita Me dijeron que probaste cambiarme y nunca pudiste Tú me das risa y eso que no cuenta chistes No sé falta enterarme que nunca pudiste Estar con alguien como tú estás conmigo Yo no caigo en tu delirio Ahora estoy con mis amigos Brindo porque no estoy contigo Y ahora que estás sola me llama, me dice que me necesita Y yo ya no quiero saberme de ti, no te puedo ni un figurita Y ahora que estás sola me llama, me dice que me necesita Y yo ya no quiero saberme de ti, no te puedo ni un figurita Y yo ya no quiero saberme de ti, no te puedo ni un figurita Y ahora que estás sola me llama, me dice que me necesita Y yo ya no quiero saberme de ti, no te puedo ni un figurita Y yo ya no quiero saberme de ti, no te puedo ni un figurita Y yo ya 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 Tú sabes que estamos subiendo, oh oh Pa' que se está lo que siento Views Cumbia pa' la guacha, cumbia pa' la nena Cumbia pa' la mili, la rocha y la cheta No, vacho Te juro no la poder ni un figurita, boludo